Bienvenida a Beslan, en este tutorial te voy a enseñar a cómo desinstalar una clave de licencia de Office 2021. Bueno, digo desinstalar, como puede ser quitar una licencia o quitar una clave, ¿de acuerdo? Me refiero a esto, tenemos una licencia de Office 2021 activado, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es quitar la licencia porque o bien la vamos a reutilizar, nuestra licencia, nuestro PC y vamos a vender este, o bien porque queremos pasar a una licencia o una clave superior, ya sea una versión Pro Plus, etc., ¿de acuerdo? Por el motivo que sea, pero bueno, te voy a enseñar a cómo se quita la clave de producto para dejarlo totalmente desactivado, ¿de acuerdo? Antes debes saber que esta web está siendo patrocinada por CaseFan, una web donde podemos comprar licencias de Windows 10 y Windows 11, sus versiones Home y Pro, por muy poco dinero. Además, si estás interesado, puedes comprar licencias de Office 2016, 2019 o incluso Office 2021, o incluso podemos comprar packs de Windows más Office por muy poco dinero. Además, encontrarás cupones de descuento de un 50% para sistemas operativos o un 62% para productos de Office o packs de Windows más Office, todo en la descripción del vídeo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es venir a Inicio y escribir en el Buscar CMD. Bien, aquí tenemos el símbolo del sistema. Lo que vamos a hacer es clicar con el botón derecho y después clicar en Ejecutar como Administrador. Nos aparecerá esta ventana, le decimos que sí. No te asustes, esa ventana aparece porque estamos ejecutando algo con permisos administrativos, ¿de acuerdo? Si te fijas aquí arriba a la derecha pone Administrador, es por esta razón. Bien, lo normal es que vayamos a parar a esta ubicación de aquí. Por lo tanto, escribiremos CD dos puntos, CD dos puntos y nos quedamos en C. Ahora escribimos lo siguiente, CD Program Files, ¿de acuerdo? Yo lo que hago es escribir CD la letra P y pulso la tecla Tabulador y me voy moviendo, ¿de acuerdo? Cada vez que pulso Tabulador cambia. Bien, aquí puede haber dos opciones. Que nuestra licencia esté instalada en C Program Files o bien en C Program Files x86. Por lo tanto, yo lo voy a hacer con una ruta. Si a ti no te funciona, lo único que puede cambiar es esto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a Program Files y pulso Enter. Lo siguiente es escribir CD. Escribo la letra M, pulso el tabulador y voy a buscar Microsoft Office y pulso Enter. Ahora CD, escribo la letra O, pulso el tabulador hasta que aparezca Office 2016 y pulso Enter. Bien, ahora escribimos lo siguiente, cscript ospp.vbs, ¿de acuerdo? Es el archivo que vamos a consultar. Ponemos un espacio, la barra inclinada hacia la derecha, de Status, para ver el estado y pulso Enter. Bien, y esto es lo que nos aparece. Aquí podemos ver mucho texto, ¿de acuerdo? Y quizás te aparezca, como a mí, más de una clave de producto. Si te fijas, pone últimos caracteres instalados de la clave de producto. Pero aquí abajo tenemos otro. Lo que tenemos que hacer es desinstalar o eliminar las dos, ¿de acuerdo? Para dejar Office totalmente desactivado. Por lo tanto, escribiremos cscript, igual que antes, ¿de acuerdo? El mismo archivo, ospp.vbs, barra, y en esta ocasión escribiremos unpkey, ¿de acuerdo? Que es para eliminar la licencia. Dos puntos. Y debemos poner los caracteres que vemos aquí. PG343. Y pulsamos Enter. Y ya tendríamos una de las licencias desinstalada. Yo lo que suelo hacer es volver, pulsando la tecla hacia arriba, a escribir cscript ospp.vbs, barra, de Status, para ver en qué estado se encuentra, aunque yo ya sé que me queda una licencia por eliminar. Pulsamos Enter. Y efectivamente aún me queda esta. Ahora pulsando las teclas hacia arriba o hacia abajo, nos ahorramos el hecho de tener que escribir. Por lo tanto, me sitúo en este comando otra vez, borro estos caracteres y escribo los siguientes, que son estos de aquí. 6F7TH. Y pulso Enter. Y ahora estaré eliminando otra licencia. Y como he dicho, me gusta comprobar que esté todo eliminado. Por eso vuelvo a utilizar el comando cscript, barra, de Status, ¿de acuerdo? Y pulso Enter. Y ahora sí, fijaos. Desde que escribo el comando, me dice que no hay ninguna clave de producto instalada o detectada. Ahora escribimos Exit, pulsamos Enter y abro Word para comprobar que es verdad. Como veis, me está pidiendo que le ponga una clave de producto. A partir de aquí, pues bueno, podemos utilizar la clave de producto que tengamos. O bien, si queremos vender nuestro PC, lo estamos vendiendo con Office instalado, pero sin licencia, ¿de acuerdo? Muy bien, esto ha sido todo. Espero que el tutorial te haya gustado, que te haya servido. Dale a like o dislike si te ha gustado o no. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias y hasta pronto. Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!